El aeropuerto internacional de Ezeiza nos repara una sorpresa más. Jorge Luis Borges. No hacen falta calificativos. Una gloria de la literatura mundial contemporánea. Señor Borges, viaja. Sí, he sido muy honrosamente, para mí, invitado por el gobierno de Israel. En cuanto a mi actitud en los hechos últimos, creo que no puede haber ninguna duda. Ahora, recuerdo que Adolfo B. Casares y yo firmamos una declaración a favor de Israel en primer día de la guerra. Y recuerdo también, sin mencionar a nadie, precisamente no puedo mencionar a nadie, que no se consiguieron otras firmas. Las firmas llegaron después de la victoria. La nuestra fue anterior. ¿Qué va a hacer usted en Israel? Espero, ante todo, el diálogo con Israel. Mejor dicho, espero continuar ese antiguo diálogo que empezó cuando mi abuela inglesa nos leía la Biblia. Y que luego ha proseguido, a través de la lectura de los cabalistas, de Spinoza, de Martin Buber, de Scholem, del libro de Trachtenberg, sobre las supersticiones hebreas, esa pasión mía por Israel, es algo que se encuentra a lo largo de toda mi obra. Conste que uso la palabra obra, entre comillas, porque no sé si puede llamarse obra a una serie de páginas que han ido escribiéndose solas a lo largo de mis 70 años. No tan solas, señor Borges. Señor Borges, ¿usted viajó mucho en avión? Sí, he viajado a los Estados Unidos, he hecho dos viajes, he visto un curso sobre literatura argentina, sobre el logro de lugones, en Texas, y seis años después, en la universidad, en Cambridge, en la universidad de Harvard. ¿Le tiene miedo al avión? ¿Cómo? ¿Le tiene miedo al avión? No, absolutamente nada. Puedo decir eso, sí, que me parece una de las formas contemporáneas del tedio, ¿no? Una pregunta... Tengo un poco la impresión de que le escamotean a uno el viaje. El avión se parece tanto a un sanatorio, ¿no? Señor Borges, es una pregunta que le hice hace un tiempo. ¿No le tiene miedo a la muerte? No, absolutamente nada. Le tengo algún miedo, eso sí, a la inmortalidad. Pero la muerte no. Usted ya es inmortal. Bueno, no sean pesimistas, esperemos que no. Señor Borges, muy buen viaje, y vamos a estar aquí cuando usted regrese. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Muchísimas gracias.